Muy bien, bueno pues, para repasar un poco lo que había pasado el día de ayer, para los que se quedaron unos minutos más después de que terminamos el curso, ya sabrán que todo lo que habíamos hecho ayer, de hecho, estaba bien, o sea, no tenía ningún error. El único problema era que la región en la que eso era válido, es decir, el Outermost Leapunov Level, el nivel de Leapunov más grande que cabía dentro de la región de modelado, era muy excéntrico. Entonces era un elipsoide bastante aplastado y la posibilidad de atinarle a condiciones iniciales que quedaban fuera de él, pues era muy grande, como lo van a ver enseguida. Recordándoles nada más lo que se vio ayer, esto es sobre estabilización en lo que nos quedamos. Habíamos visto que las LMI, o las desigualdades matriciales lineales clave, para el diseño de controladores no lineales, para este tipo de sistemas no lineales, eran LMI con este aspecto, este de aquí. Estas LMI se programaron efectivamente, tenemos un programa en donde metimos precisamente estos límites, creamos estas matrices A, creamos estas matrices B, definimos la variable X, definimos las 8 variables M que iban a estar asociadas a ganancias, y definimos con esta instrucción que X fuera definida positiva, lo que se corresponde a esta primera desigualdad matricial lineal, esta. El carácter de simetría lo tiene gracias a este tipo 1 que se le puso a la hora de la definición aquí arriba, aquí, en esta línea. Y, bueno, pues aquí se pidió que fuera definida positiva, y después se hizo un par de ciclos a fin de programar las 64 desigualdades que aparecen aquí, que serían estas, en donde se programa A, I por X más B, I por MJ más la transpuesta definida negativa. Cuando hicimos eso, dijimos que también se pueden meter relajaciones, es decir, eso sí vale la pena tal vez decir un poco más sobre relajaciones. Ya se mencionó, de hecho había un pequeño párrafo donde se había mencionado algo, pero no se había entrado en detalles, y nada más me gustaría pues mencionar la que estoy utilizando. Es decir, yo estoy utilizando lo siguiente, estoy diciendo, note que una sumatoria de IMBP, sumatoria de J en BP, de WI de X por WJ de X de algún término, por ejemplo, gamma IJ, donde ese gamma IJ podría ser, por ejemplo, podría ser el A, I por X más B, I por MJ, por ejemplo, pero también puede ser otra expresión más su transpuesto. Esta expresión será definida negativa si también lo es esta, por ejemplo, solo por poner un pequeño ejemplo. Ahí voy a abusar un poco de la notación, porque no es correcto lo que voy a poner aquí abajo cuando digo que J es menor o igual a I, porque yo tendría que decir cómo estoy comparando P uplas. Pero bueno, si se entiende que WI de X por WJ de X es lo mismo que WJ de X por WI de X. Entonces, como estos, estos términos recorren todas las enuplas, no cabe duda de que en algún momento van a coincidir y se pueden expresar de esta manera. Y aquí adentro podría, podría aparecer simplemente gamma IJ más gamma JI. Esta relajación es básicamente, o este principio fue el que se utilizó para programar. O sea que en lugar de programar esto, en vez de esto, que es muy exigente para todo I y todo J, se programa esto. Para toda I menor o J menor o igual a I. También se puede al revés. Es lo mismo. Sé que, sé que cuando coinciden J e I, por ejemplo, no se producen estas dobles. O sea, aquí va a aparecer un dos veces gamma I y I. Pero noten ustedes que si pongo dos aquí, dos gamma I y I menor que cero, es lo mismo que gamma I y I menor que cero, porque el dos puede pasar dividiendo, por decirlo coloquialmente, al lado derecho. Y queda lo mismo. Gamma I y I menor que cero o definido negativo, mejor dicho. Entonces, esto tiene que ver con relajaciones. Esta condición, esta condición es más relajada. se puede hacer mucho más, mucho, mucho más. Es menos exigente, menos exigente, o sea, más relajada que la original. que la original. La verdad es que hay muchas otras relajaciones y hay una que apareció en 2007, que se debe a Antonio Sala y Carlos Ariño, que tiene que ver con condiciones asintóticamente exactas de relajaciones de suma, donde esto se va sofisticando con más y más y más índices, que a su vez producen más desigualdades matriciales, pero ese crecimiento en desigualdades matriciales se traduce en un espacio-solución más amplio. Es decir, que algunas, algunas soluciones que están en estos conjuntos, más bien, más bien todas las soluciones que están en este conjunto de condiciones están contenidas aquí, pero hay otras que no lo están. Es decir, claro, cuando yo quiero resolver esto, resulta que, pues, se ve una especie de caja. Y claro, esto no acaba en lo que yo voy a poner aquí, sino que sigue, todavía hay más relajaciones. Esta condición tiene un espacio-solución superior a esta. O sea, que si yo programo las LMIs, podría ocurrir que esto me dé no factible y que esta me dé factible. Entonces, esto es una pequeña nota sobre relajaciones. pero es muy pequeña porque este es un tema muy amplio. O sea, una buena parte de los artículos que ocurrieron, que aparecieron, digamos, durante los últimos 20, 20, 25 años, tenía o estaba concentrada en relajaciones para este tipo de cosas. ¿Qué significa relajación? Encontrar condiciones suficientes para que estas sumas dobles o triples o múltiples, esas sumas convexas, se cumplan, o sea, que esas desigualdades se cumplan por medio de condiciones suficientes y que estén lo más cerca de la necesidad, o sea, que sean condiciones suficientes y necesarias. Como les comenté, pues ya existen, de hecho, más de una opción donde se producen condiciones suficientes y necesarias, pero de forma asintótica, o sea, cada vez más y más y más y más términos que garantizan esto. Entonces, los interesados pueden ver ese tipo de relajaciones. La que está apareciendo aquí se debe a Tanaka o es parecida a la que tenía Tanaka porque Tanaka no trabajaba con esos W sino con Hs y no es un cambio de nombre nada más sino que están multiplicadas ya, condensadas, pero hay otros trabajos como el de Sala y Ariño, Sala y Ariño de 2007 que sería, pues, el primero de condiciones suficientes y necesarias asintóticas pero también está otro de Klushevsky con Sala. Klushevsky y Sala del 2009 que se llamaba Triangulation Approach este es a Triangulation Triangulation bla, bla, bla y este era Asintotically no sé qué diablos Asintotically sufficient and necessary Asintotically aquí ya lo arregue Asintotically bla, bla, bla Pero bueno, esto es algo sobre relajaciones. Volviendo al ejemplo de ayer les comentaba que programamos esto, este par de desigualdades y las programamos utilizando una de esas relajaciones o una asociación la más pequeña que consistía en programar A por X aquí dice A y por X más B y por Mj pero sumarle también su otro término que es el A j por X más el B j por M i ambas definidas negativas y como pueden ver aquí ya está nada más para i menor o igual a j la verdad es que puedo quitar esa condicional ese i y dejar que barra todo los ciclos desde 1 hasta 8 y de 1 hasta 8 pero lo que estaría pasando es que estaría repitiendo desigualdades cuando barra la otra mitad o sea estaría repitiendo porque estos índices i y j se intercambiarían de valores y volverían a estar las mismas desigualdades entonces en realidad este en realidad no no vale la pena que se recorran todos los ciclos y bueno aquí se pidió la factibilidad bla 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 ustedes recordarán que el modelo lo habíamos cambiado ligeramente estas son las condiciones luego este esta era la demostración y luego esta era el ejemplo el que voy a poner a continuación este era el ejemplo ese ejemplo ya está modificado de manera que tenga esta u más 3x1 al cuadrado menos x1 al cubo más seno de x1 por u y x1 al cuadrado más 2x2 más 3u factorizado nos quedó esto 3x1 menos x1 al cuadrado un 0 un x1 un 2 aquí y también nos quedó aquí 1 más el seno de x1 por u y el 3 por u y ya está y eso se modeló en forma convexa con esto que está aquí y eso es lo que debe de aparecer aquí en estas matrices de la derecha ahí está el 3 por el z1 0 menos el z1 0 por el z1 0 y está z1 0 y 2 y acá está el b con 1 más z0 y o z2 1 y ahí se van haciendo las distintas variaciones que ustedes ven y bueno pues una vez que asigno eso aquí vuelvo a declarar mi x definida positiva estaban las ganancias ya vimos lo de la relajación que está aquí y los límites que usamos son estos que son muy pequeñitos dice que x1 se mueve entre punto 2 y punto 2 y que el seno de x1 podría moverse entre menos punto 5 y punto 5 lo cual sabemos que es imposible al mismo tiempo en el sentido de que si el x1 se mueve entre punto 2 y punto 2 pues el seno de x1 no puede moverse demasiado tanto como menos punto 5 y punto 5 de hecho si ustedes grafican seno de x1 y lo grafican entre entre menos punto 2 y punto 2 pues lo que van a ver es esto que es un pedacito y prácticamente es como una recta ¿no? o sea entre menos punto 2 y punto 2 es casi una recta y solo se mueve también entre menos punto 2 y punto 2 el seno pero no importa esto esto no lo sabe el modelo Takagi Sugeno no sabe que no vamos a llegar a eso y con que quede dentro es más que suficiente si nosotros corremos esto si nosotros ejecutamos este programa obtenemos una solución ahí dice que en efecto terminó nos está produciendo esta p nos está produciendo esta x que es la inversa nos está produciendo estas m como por ejemplo esta cuyas que dan lugar a una ganancia como esta ahí está el F1 aquí está el F2 y estas ganancias están copiadas aquí o deberían de estarlo aquí están copiadas estas ganancias como pueden ver aquí está el F1 y aquí está el F2 solo para a guisa de ejemplo ahí están la primera y la segunda y aquí están copiadas el resto aquí están creados los pesos aquí está la ley de control que como pueden ver pues se construye exactamente como lo mencionamos ayer esa ley de control está construida de acuerdo a lo que dice esto de aquí esto esta es la la ley de control esto de aquí es la ley de control y esa ley de control con ocho términos porque cada una de esas sumas es doble pues esa esos ocho términos están descritos aquí a la derecha como lo pueden comprobar aquí está la P que dio o debería de estar ahí está no, no está no la copié allá va la voy a copiar ahí está y aquí está la construcción de la función de Leopunov y aquí el sistema en su expresión original 3x1 al cuadrado menos x1 al cubo más seno de x1 por u más u x1 al cuadrado más 2x2 más 3 por y la v bien parece que está todo y el me falta abrir únicamente el Simulink y ejecutarlo y eso eso fue lo que hicimos ayer pero nos nos se disparaba entonces habrá que averiguar por qué por qué se está disparando y ahorita van a ver ustedes por qué motivo y resulta que no no se no se está disparando para lo que sea sino que se está disparando para ciertas condiciones iniciales en este momento tiene estas condiciones iniciales pequeñísimas que son menos .001 y .002 si ustedes lo ejecutan con esto nos está quedando esto de aquí a ver ahí está en efecto está estabilizando pero apenas me aparto un poco como por ejemplo no sé me pongo aquí en .003 creo que eso lo hace que se dispare no lo sé no parece que todavía no parece que todavía aguanta ahí está pero bueno creo que un cambio de un orden de magnitud más y esto se va por ejemplo 0.3 y quizá nos preguntemos por qué mira ahí ya se disparó y nosotros podríamos preguntarnos por qué se está disparando de hecho acá está la gráfica como la ven por qué se está disparando si estoy dentro de la región de moderado bueno pues porque recordemos nosotros que sólo estamos garantizando sólo estamos garantizando estamos garantizando la estabilidad o la estabilización en el outermost de up one of level no en donde sea y a ver entonces tendríamos que tener una idea de cómo es el outermost de up one of level y la tenemos la verdad es que sí vamos a ver por ejemplo la región de modelado en este caso de acuerdo a los límites que acabo de mencionar en este ejemplo en este ejemplo son límites de menos punto dos a punto dos en x uno o sea tengo algo como como esta esto es x uno esto es x dos tengo una banda una banda aquí esa banda va de menos punto dos a punto dos y no tengo no tengo límites en x dos cualquiera de ustedes diría bueno pues entonces quiere decir que debía haber quedado una solución muy buena muy muy buena muy amplia pues no porque el outermost de up level es un elipsoide que puede ser muy excéntrico por ejemplo así y que puede estar alineado de cualquier forma este elipsoide como lo van a ver ahorita que lo grafique está alineado más o menos así y es muy estrecho ¿cómo sé eso? pues porque lo podemos dibujar no no hay ninguna función que dibuje directamente el outermost level pero yo tengo la p y tengo las x así que lo voy a dibujar para dibujarlo pues por ejemplo pues hacemos lo mismo que la vez pasada es decir aquí tengo p me declaro unos simbólicos hago mi mi zeta plot ahí está por p ta 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 entre menos punto 2 y punto 2 si yo hago esta gráfica obtengo esto que es increíblemente estrecho es increíblemente estrecho como pueden ver de hecho las trayectorias que yo puedo dibujar por ejemplo podrían ser voy a agarrar una en punto 15 con con punto 24 o algo así no sé quiero una que esté por esta esquina se supone que esa está dentro del outermost de up one of level y que no debería de dar problemas a ver vamos a ver si es cierto entre punto 15 en punto 15 en x1 y en x2 voy a agarrar voy a agarrar punto parece punto 3 o punto 28 a ver punto 28 eso parece estar dentro vamos a ver en efecto parece que lo ejecutó bien y en efecto estamos viendo que va a cero correcto de hecho también podemos ver la función de liapunov la función de liapunov es esta ah caray esa no es esta es esta a ver ahí está esta es la función de liapunov como vemos es monotonamente decreciente o sea que todo está en orden y si yo dibujo esta trayectoria en el plano que tengo aquí a la derecha pues voy a ver que empecé dentro del outermost de up one of level y me estoy dirigiendo hacia el origen entonces voy a graficar eso voy a poner el el plot de no sé quién contra no sé quién y la regué porque no hice el hold on permíteme voy a poner esto otra vez voy a poner otra vez esto voy a poner otra vez esto y luego voy a poner esto ahí está ahí tienen ustedes esa es una trayectoria que empezó dentro del elipsoide y se dirigió hacia cero claro lo está haciendo de manera extraordinariamente excéntrica yo puedo probar a ver qué pasa si me salgo del outermost de up one of level salir del outermost de up one of level garantiza que me voy a disparar o no me voy o no necesariamente en su opinión empezar fuera del outermost de up one of level indica que me voy a disparar o no necesariamente no necesariamente en efecto podría ser que esto converja de todas maneras a ver voy a ponerle punto cuatro que significa estar en esta esquina punto quince punto cuatro estoy claramente fuera y a pesar de estar fuera mira parece que los estados van a cero voy a hacer otra vez la gráfica esta o sea voy a volver a graficar la la trayectoria a ver este solo que esta cosa me está estorbando ahí está a ver plot ahí está es esa trayectoria en rojo esa también está yendo a cero sin embargo como pueden ustedes imaginar pues eso tiene un límite y no tiene garantías el elipsoide es la única zona donde existen garantías ¿cuáles son esas garantías? las del teorema ¿y qué dice ese teorema? pues que cualquier trayectoria dentro de ese estimado que cabe dentro de la región de modelado va a ir a cero lamentablemente el elipsoide porque yo puedo verificar las desigualdades matriciales lineales y cumple con todo lo del IAPUNO entonces con todo lo yo puedo verificar que efectivamente dentro del elipsoide ese elipsoide cumple con que P se ha definido positiva y cumple con que A por X más ta 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 se ha definido negativa eso significa que todo lo que está allá adentro pues satisface el hecho de ser una función del IAPUNOF si yo me muevo de lugar de hecho acuérdense además de que yo estoy está sí no no necesariamente y de hecho de hecho aquí aquí ya no tengo garantías de nada de eso porque no sé no recuerden que hemos perdido distintas cosas es una pregunta interesante déjame ponerlo aquí vean ustedes lo siguiente si yo tengo un sistema no lineal y lo estabilicé o sea yo digo que me busqué una U que lo estabiliza entonces yo puedo decir que convertí el punto de equilibrio de este sistema en asintóticamente estable el problema es dónde o sea X igual a cero ya es asintóticamente estable si yo logré esto si hubo si hubo una estabilización exitosa la pregunta de dónde la pregunta de dónde va a tener un montón de problemas o montones de detalles dependiendo de la metodología pero especialmente en esta ¿por qué? porque tenemos un una limitación por zona de modelado fuera de la zona de modelado ¿qué es lo que falla? o sea ¿qué es lo que no ya no se cumple? la suma convexa limitación por zona de modelado fuera de la zona de modelado no se cumple la suma convexa y si no se cumple la suma convexa esas condiciones que dedujimos donde garantizamos que una desigualdad sea definida negativa basándonos en que las W sean positivas y que estén entre cero y uno deja de cumplirse hay otra limitación ¿cuál? limitación por relajación o sea por condiciones suficientes para la suma condiciones suficientes para la suma ¿qué quiere decir esto? pues quiere decir que de acuerdo a la si yo respeto todo lo que dice el teorema garantizo todo aquí en el autermos de apunopleve si yo tuviera manera de garantizar en lugar de garantizar gamma ij definida negativa en vez de eso garantizar que la suma doble de w y wj gamma ij fuera definida negativa donde yo tome en cuenta esto a lo mejor la zona sería esta no sé todo esto ¿cuál es el problema? ¿por qué no mejor? ¿por qué no me baso mejor en esto en lugar de usar condiciones suficientes de aquí? pues es un problema muy evidente estas w dependen del estado y no son computables o sea esto no tú no puedes agarrar tu lmi toolbox y decir a ver la voy a programar con x simbólica pues no 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 sirve de nada entonces entonces claro eso está ese es el problema para empezar o sea había una limitación por condiciones suficientes y hay otra limitación por zona de modelado y hay más por ejemplo decir que x transpuesta p por x es la función de Lepunov que vamos a usar pues nos limita en cuanto a funciones de Lepunov porque la gente de no lineales sabe que si un punto de equilibrio es asintóticamente estable entonces existe una función de Lepunov asociada que lo demuestra pero tiene que ser libre cumpliendo solo lo de Lepunov o sea que b de x sea definida positiva y que de la derivada sea definida negativa si tú la limitas a una estructura fija como esta pues ya no estás con la clase general de funciones de Lepunov sino con una subclase y por lo tanto si no tienes éxito o si o si ves que es muy limitado como el ejemplo que acabamos de hacer pues eso solo quiere decir que has estado también restringido por la clase de funciones de Lepunov si usaras otra más general probablemente obtengas pues una zona de estabilización mucho más amplia ahora esa zona salió así por este ejemplo pero por supuesto hay montones de ejemplos y no necesariamente tan patológicos como este no tomen en cuenta que este está inventado y que tiene que seno multiplicado por u que tiene pues cosas ahí raras pero claro en los sistemas normales entre comillas digamos electromecánicos circuitos eléctricos etcétera pues este tipo de comportamientos excéntricos no ocurren entonces aquí hay limitación por tipo de función de Lepunov tipo de función de Lepunov todas estas cosas influyen y más no son no es la lista exhaustiva pero todas estas cosas influyen en qué tan encidad factible y en caso de que dé factible en dónde da factible todo esto interviene entonces pues claro o sea hay un precio a pagar la diferencia quizás sea en que eso sí se los puedo se los puedo sugerir la diferencia sería una diferencia muy importante que probablemente nos enseña a valorar un poco la metodología sería denle a alguien de no lineales esto prueben ustedes yo invito a quien a quien sea aquellos que se que se jactan y que se llenan la boca con vocabulario exótico como por ejemplo espacio de Banner y no sé qué tantas cosas los invito a pues a resolver este tipo de sistemas ya no se diga que tengan más más entradas porque este tiene sólo una y van a darse cuenta rápidamente de por qué esto tiene ventajas se van a dar cuenta muy muy rápido alguien va a querer utilizar backstepping y va a decir oye esto no tiene la forma correcta va a quererlo transformar en la forma correcta no puedo encontrar el difomorfismo va a querer hallar el difomorfismo tiene que ser cero en tal lugar invertible en tal zona alguien va a quererlo hacerlo global y va a decir oye el difomorfismo también está limitado a una zona resulta que era local alguien va a querer usar modos deslizantes no tiene la forma normal alguien va a quererlo acomodar no no da la forma normal o sea nunca se aborda el no lineal como debe ser tiene una entrada o tiene varias otro problema entonces este claro pues ese es el gran problema o habrá quien lo tome por ejemplo alguno de un libro y donde la función del libro claro ya está bellamente ensayada y ya no tienes que pensar nada más pero si quieren una metodología relativamente poderosa numéricamente eficaz y que se basa formalmente en el método directo de Leapuno pues esto esto va a poder hacer maravillas no sería ningún problema no es desde luego la panacea para todo pero pero sirve entonces bueno ese es un ejemplo de estabilización tal vez convenga convenga ver otro tal vez alguno tal vez alguno este como se dice tal vez alguno físico el problema es que claro no tengo no tengo una no tengo un ejemplo preparado al respecto pero no sé tenemos alguno por ahí tal vez alguno de los pues no sé no sé no sé sabes un péndulo o algo por el estilo tal vez no estaría mal aunque claro si el problema el problema también sería que claro a ver tenemos el péndulo simple por ahí David Jorge Daniel que le circule la sangre por favor simple quiere decir que son x1 punto igual a x2 x2 punto igual a cosas con entrada que es como el control de un motor o sea de hecho ese modelo lo podemos hasta sacar pero bueno aquí sería cuál el número 6 no me acuerdo qué número de ejercicio sería diseñe un controlador controlador no lineal para no los oigo eh si un controlador no lineal para péndulo simple Jorge David Daniel no los oigo diseño un controlador está buscando bien de la forma tal ese péndulo simple pues sería pues tener un motor aquí tiene una especie de varilla y claro o sea está sujeto a gravedad y nuestra intención es que se mantenga en la vertical no me acuerdo si creo bueno independientemente de si es así o no yo quiero que este ángulo se mida a partir de ahí para que coincida con el origen ¿no? para un mayor de estados es lo mismo pero gráfica la estimación gráfica ya solo sería limitado a 3 o sea sí o sea los planos de fase o los niveles del IAPUNO solo los puedes dibujar ya hasta tercera dimensión por ejemplo no sé por quemar un poco a este señor de Daniel puedo poner uno de los papers que están bajo revisión con la bola ¿te acuerdas? a ver con la esfera vamos a ver sí solo que ya no me acuerdo dónde está esto es de pues no me acuerdo la verdad ya va creo que está aquí ¿se quedó en el IJRN o no? no me acuerdo probablemente sí sí ahí se quedó bien eso es mejor estar oyendo respuestas no estar jugando al mudito a ver ahí está el modelo de péndulo este pues no lo veo no veo ninguna bola aquí este no era no sí pero yo no digo del modelo modelo sí sé dónde hallarlo pero decía porque me preguntaron sobre niveles del IAPUNO don Daniel ¿es en este o no? en el otro en el otro también estaba en el de que está con David ahí hay una bola y el de deslizantes creo que sabes a cuál me refiero entonces no sé dónde entonces era en el de David no era en este correcto bueno sí ahí ahí estaba mal dicho no en el otro ahí lleva el diablo a ver propiedades esto es que ver maldita sea y David también está ahí ¿no? no sé cómo poder abrir la boca en fin sí me confundí pensé que en el otro también teníamos aquí está esto es un ejemplo de estimación de un nivel del IAPUNO en tercera dimensión pero claro para más estados eso es eso es difícil ahora esto ni siquiera es cuadrático o sea esto es un paper de otra cosa o sea quiero decir si se usan metodologías convexas y se usa lo que acaban de ver pero la función del IAPUNO según yo para empezar creo que no era la misma no estoy seguro o sea no era igual y además claro es de orden es de orden 3 esto para mayor orden eso no es posible pero dense dense cuenta ustedes de que siempre van a poder hacer estimaciones numéricas de dónde están o sea saber si estás dentro o fuera del outermost IAPUNO level es posible de averiguar o sea no es algo que no es un problema que numéricamente no pueda resolverse o sea no necesitas verlo gráficamente para poderlo determinar ¿correcto? se trata de verificar simplemente algunas desigualdades numéricamente hablando me decías que me pasaste un modelo o alguien pasó un modelo ¿dónde? lo tengo pero si quieres se lo mando escrito o se lo dicto por favor no lo que sea porque primero tengo que escribir las ecuaciones aquí x1 punto igual a qué es x1 sí x1 punto igual a x2 x2 punto igual a menos seno de x1 menos bx2 2 menos bx2 más c por u nada más con b con b mayor o igual a 0 y c mayor a 0 sí bueno son parámetros así que vamos a que b sea 1 que es un factor supongo de amortiguamiento porque está multiplicado por la velocidad angular y el c que valga 1 también ¿no? vamos a suponer s diseño un controlador no lineal pero un péndulo simple de esta forma x1 es el ángulo por supuesto aquí no veo la acción de la gravedad ¿dónde está tú? normalmente viene acompañando al seno con un g sobre l multiplicando el seno hay un g sobre l sí etcétera o sea aquí no veo ni el parámetro de longitud ni la gravedad ni nada están subsumidos en los parámetros ¿no? sí nuevamente multiplica el seno hay un g sobre l comúnmente ya yo quiero decir que están subsumidos aquí o sea es ahí donde pongo la variación de esto ¿correcto? sí es parámetro digo le puedo poner g y l que sería bastante más deseable eso está en el calil ¿pueden verlo? bien bueno pues entonces la pregunta es ¿dónde voy a modelar esto? ¿o qué voy a hacer para modelarlo? ya saben ustedes que esto sería x1 punto x2 punto igual a 0 1 menos seno de x1 entre x1 podría ser aquí menos b aquí sería más 0 1 0 c perdón por u y sólo hay una no linealidad es decir podría decir que z es seno de x1 entre x1 que ya sabemos que está acotado naturalmente aunque quizás sea exagerado tomarlo en el rango completo ah claro a ver aquí me faltó el estado y esta no linealidad pues está acotada de manera natural pero a lo mejor es exagerado tomar todos sus límites porque miren si ustedes grafican eso seno de x1 entre x1 lo grafican por ejemplo entre menos 4 y 4 pues van a ver que en efecto tiene un máximo y tiene un mínimo bueno aquí está sobre escrito con otras cosas a ver ahí está este y claro esta esta cosa pues tiene 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 mucho a ver voy a ponerlo entre menos 10 y 10 ahí está y bueno esta es la forma conocida del zinc su máximo es 1 y su mínimo es menos punto 27 no me acuerdo cuánto pero da igual o sea la cuestión es en qué rango del ángulo queremos movernos pues vamos a guardar la controlabilidad diciendo si x1 está entre menos 45 y 45 o sea menos pi cuartos y pi cuartos radianes entonces algo así entonces z estaría entre qué y qué valor bueno pues eso lo puedo averiguar simplemente dibujando eso en ese rango examinando los límites eso no es ningún ningún problema no porque se está contando desde arriba ah no pero yo no voy a inicializarlo allá o sea el cero es aquí el cero es donde yo quiero estabilizar no se puede inicializar en cualquier rango entre menos pi cuartos y pi cuartos o sea y de hecho no solo entre menos pi cuartos y pi cuartos sino en cualquier rango dentro del autormos de apunob level y habría que ver qué rangos de x permite y con qué velocidad o sea tú podrías incluso inicializarlo sin el reposo o sea con cierta velocidad pero claro esto no es un control swing up no es para levantarlo o sea eso siempre se hace en dos etapas a ver entonces este menos zeno de x en total y tal menos pi cuartos pi cuartos a ver ahí está bueno pues es esto ahí ven ustedes que eso se mueve entre punto nueve y uno ¿no? más o menos más o menos sí y entonces pues ya está eso quiere decir que yo puedo escribir esto como x1 punto x2 punto igual a sumatoria y aquí voy a poner de y igual a cero hasta uno porque nada más hay una función del w y de x por las matrices cero uno menos z y le voy a llamar menos b aquí voy a poner x1 x2 y aquí voy a poner cero c y u correcto y tengo que definir quién es esa w esa w y sería habría un w cero que sería el máximo menos la no linealidad que es el seno de x1 entre x1 entre máximo menos mínimo que es punto uno porque es uno menos punto nueve ¿no? y el w1 es el complemento entonces pues en realidad ya están definidos todos las zetas también la zeta cero es el límite inferior que era punto nueve ¿no? y zeta uno es el límite superior que es uno ¿es correcto? sí o algo así bien y entonces bueno pues déjame ver voy a tener que grabar esto otra vez save a ver esto sería entonces el tuxtla 3 y aquí otro tuxtla 3 y aquí pues tendré que modificar las cosas porque quiero por ejemplo inicializarlo en un ángulo de de pi octavos de reposo a ver si se deja y habrá que modificar el programa este tuxtla 2b tuxtla 3b ahí está y este tuxtla 3b entonces tendría pues el modelo del péndulo simple ah mira ya me pasó lo que lo que me estaban diciendo ayer que no deja escribir fabuloso así que dicen juran ustedes que esto son las ventajas de utilizar MATLAB ¿no? correcto 3b 3b entonces entonces tenemos los límites de 0.9 y 1 que eran nada más el Z0 y el Z1 estas no los necesitamos ganancias de momento no tenemos nada pesos si tenemos tenemos nada más 1 o sea hay 1 donde está la Z1 menos la no linealidad que es seno de X1 entre X1 entre máximo menos el mínimo y luego tenemos el a ver ahí está 1 menos tal este es el 1 correcto esto ya no lo necesito esto pues de momento lo voy a dejar como si no tuviera entrada el W01 es W0 correcto y esto no lo necesito porque bueno en realidad da igual todavía no he calculado nada y aquí voy a poner las ecuaciones del sistema que son son X2 para la primera y son menos seno de X1 menos B por X2 más C por U y ese B y ese C pues los tendría que definir en alguna parte como por ejemplo aquí decir que B vale o no sé aquí abajo ni idea voy a ponerlo aquí B vale 1 C vale 1 ahí está ya tengo el modelo comprobemos que sin control se va al diablo a ver este pues esto parece como si se estuviera estabilizando ¿están seguros de que esto tiene el X1 medido desde la parte superior señor Daniel que fue el que lo pasó porque esto parece que el 0 es el punto más bajo ¿sabes? Sons of bitches Jesus Christ este Jesús Alonso ¿lo tienes ahí? también tengo el de oye pero podemos escribir el modelo o sea también con energía cinética y energía potencial o sea que no hay pretexto ¿no? sí bueno pues entonces esto que es ¿está bien o no está bien? porque esto yo lo veo que se está yendo a cero a partir de ahí entonces eso no es correcto eso parece como si se hubiera medido X1 desde abajo creo que agregando un signo menos al seno basta con agregar un signo menos al seno ¿en dónde? ahí en el modelo pero tiene un signo menos ¿de qué hablas? no entiendo de qué hablas si lo ves tiene un signo menos aquí y acá también si lo cambiamos por más ya va a estabilizar en pi en 180 grados no veo no veo la justificación de eso como haciendo una traslación de X1 menos pi por eso pero estaba mal entonces o sea si es el que va a cero o sea se ha modelado o no se ha modelado eso es lo que estoy preguntando eso va a pi efectivamente eso va a pi y eso sí tiene sentido o sea si yo estoy en cero en la vertical y lo suelto yo esperaría que fuera a pi ¿no? correcto sí naturalmente eso sí pues buenas las hacen a ver este sí eso está yendo a pi por lo menos o sea por supuesto y si además le pongo condiciones iniciales de velocidad pues olvídate esto tiene que dar vueltas ¿no? si le pongo 10 tiene que dar vueltas y además acabar en múltiplos de pi más 2 pi por k pues ahí está aunque estos estos son de sí de velocidad pues no parece o sea yo lo veo raro ¿eh? ahí sí di una vuelta porque acabó como en un múltiplo de no estás viendo qué gráfica es porque amarillo es posición no ha habido ninguna vuelta o si ha habido vuelta sí sí ha habido vuelta sí sí había vuelta ya está en 8 pi sí ha dado 4 ¿no? no 2 2 vueltas 2 y ferio sí bueno pues entonces algo es algo pues muy bien ahora pues ya está pues si ese es el modelo y si eso tenía un signo más pues no ha cambiado nada particular aquí nada más tendré que arreglar esto ahí y aquí y esto no cambia porque lo escogí bien lo escogí exactamente igual esto sí cambia porque serían ZI y ya está eso es en cuanto a simulación en cuanto al cálculo de las LMI's o sea para diseñar el controlador ¿qué tengo que hacer? pues para diseñar el controlador tengo que resolver las LMI's que ya tenemos a lo mejor vale la pena escribir un poco aquí pero no es tanto porque son solo dos matrices es decir yo puedo copiar estas Z de aquí que son los límites copiar también los parámetros poner esto ponerlo de los parámetros y bueno pues poner las matrices que tocan es decir solo hay dos poner a cero que sería cero uno con Z cero menos B poner el B que es constante B puedo ponerlo como cero C también puedo inventarme los cuatro B's si ustedes lo prefieren pero bueno bueno cuatro B's dos B's perdón pero en realidad es un poquito inútil aquí otra vez cero uno Z uno menos B y el B uno pues sería el cero C no necesito nada más ahí está y empiezo a declarar las variables necesarias para las LMI's una variable X van a ser dos M's porque hay una por cada no linealidad bueno una por cada tendría que haber dos a la P donde P es el número de no linealidades como son como P vale uno pues sería dos a la uno que es dos serían solo dos y que más son de esas dimensiones o sea las dimensiones no han cambiado el X también vuelvo a pedir que sea definido positivo las LMI's que tengo que poner como son muy breves pues ya no me hacen falta ciclos ni me faltan condicionales ni relajaciones en teoría no parece que me haga falta nada más solo quizá ordenar esto porque necesito hacerlo dos veces una de ellas con el A cero y el B cero ah no van a ser cuatro veces por supuesto M cero aquí esa sería una de las combinaciones pero luego hay que hacerlas pues todas las demás aquí sería con A1 B1 luego sería pues con A0 M1 y finalmente con un 1 para todos el 1 1 1 ahí estarían todas las combinaciones se estaría pidiendo que eso sea definido negativo y si no hay ningún error pues eso debería de pues producir algún resultado recordar recuerden que son condiciones suficientes al ser suficientes pues yo no tengo garantías de que haya solución pero si la hay pues bueno ya ya estará ahí está el F0 M0 debería de ser también el de 1 ahí está el M1 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 y F1 listo déjame ver qué hace parece que dio algo aquí está el F0 y acá está el F1 dan prácticamente las mismas ganancias en este caso o sea que esto en realidad podría haberlo resuelto con una realimentación de estado lineal o sea las W las no linealidades no van a jugar un papel relevante aquí vamos a ver vamos a ver si de verdad con esto estabiliza vamos a ver estas cosas las voy a poner aquí este es el F0 sí que den ganancias iguales significa que los pesos no van a jugar un papel porque acuérdense que una suma convexa de cantidades idénticas pues queda como si estuviera esa cantidad idéntica multiplicándose por uno entonces no no jugaría ningún papel ¿qué significa eso? nada pues significa que el solver encontró una solución que es más simple que las que las normales es decir donde basta simplemente con una realimentación de estado saldría automáticamente ese tipo de soluciones la P que está dando es esta y y necesito escribir la ley de control es decir escribir algo como como W0 por F0 más W1 por F1 aunque bueno repito esa suma sería igual a F0 o a F1 porque W0 más W1 da 1 y las F son iguales o sea esto es factorizable como W0 más W1 por una misma ganancia y como esto vale 1 pues quedaría la propia ganancia eso en este caso porque las ganancias son idénticas entonces bueno pues ya está ¿por el vector de estado falta? sí falta el vector de estado siempre aquí está por X1 X2 y no sé si falta algo más parece que no ni idea no sé parece que no vamos a ver qué hace parece que hizo algo y bueno pues ahí está está estabilizando ahora ese 0 se supone que está medido desde la vertical claro entonces ahí ahí parece que en efecto estabilizó creo que esto está fuera del área de modelado si yo quiero graficar el área de modelado por ejemplo pues tendría que hacer un la gráfica de esto a ver sería del X transpuesta P por X y tendría que ponerle pues alguna región ¿cuál es la región? ¿tengo límites en X1? sí si tengo ¿cuáles eran? menos pi cuartos ajá menos pi cuartos y pi cuartos esto lo voy a quitar a ver qué qué vertical me pone ah claro veamos qué hace creo que no creo que no o me estoy pasando o a ver voy a ver .1 .01 ah sí me estaba pasando .005 correcto 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 ahí ya empezaron a salir los niveles del IAPUNOF esto lo estoy graficando entre menos pi cuartos y pi cuartos o sea que puedo pegarme a las paredes o sea podría haber puesto pues .0 no sé 0.7 creo que todavía aguanta un poco más ahí ya casi está pues bueno pues no sé ahí ya me pasé bueno pues entonces esta esta es la este es el outermost IAPUNOF level y se supone que todo lo que yo inicialice ahí dentro podrá converger a cero eso eso puede ser cierto pero noten ustedes que dentro de esta área ahí dentro de esta área no caben las condiciones iniciales que yo puse y a pesar de todo estabilizó yo le puse pi octavos coma 10 pi octavos coma 10 el 10 está lejísimos de aquí no está muy alejado aquí aquí estoy viendo la ventana que está entre menos pi cuartos y pi cuartos pero en la vertical en la vertical estoy muy limitado no he ido demasiado lejos y a pesar de todo estabilizó pero vuelvo a repetir bueno una cosa es donde estabiliza y otra cosa si tengo yo justificación para que estabilice o si tengo yo pruebas y garantías de que estabilice entonces si yo por ejemplo voy a publicar en una revista donde nada más me interesan las aplicaciones o que las cosas funcionen y pasar una explicación rapidito sobre por qué pues yo puedo decir mira me basé en esto si saqué una ley de control la inicializo con velocidad de 10 que está lejísimos de aquí y estabiliza ya está funciona mira aquí está la planta aquí están las pruebas en tiempo real y no me importa justificar por qué porque de hecho no tengo por qué entonces ahí me importa nada más que funcione pero claro o sea si es para un artículo teórico o algo y tú dices bueno pues inicialicé en 10 y sigue funcionando pues te van a decir ah pues bravo entonces usted no entiende lo que significa justificar algo las cosas se hacen digamos por justificación de teórica por ejemplo aquí puedo inicializar en donde puedo inicializar en menos punto 6 y punto 6 si punto 6 menos punto 6 vamos a ver ahí punto 6 menos punto 6 punto 6 menos punto 6 sí en teoría en teoría lo de justificar por qué funciona algo no es gratis no es un capricho porque se supone que es así como podemos garantizar que las cosas tengan repetibilidad si yo presento una un ejemplo en una simulación y funciona no puede ser que con esa cosa me digan que mi esquema funciona para cualquier condición inicial si además proporciono pruebas matemáticas pues ya sería otra cosa no entonces ahí está esto es lo que me está dando como pueden ver pues en efecto ahí tengo una un nivel déjame ver este acá hay otro nivel aquí hay otro aquí hay otro correcto entonces noten ustedes que cada vez que entra en un nivel del apuno pues no vuelve a salir entonces este es una de las simulaciones esa es una trayectoria que efectivamente está probada y bueno pues de las trayectorias que no estarían probadas podría ser por ejemplo que yo inicialice en punto en casi pi cuartos a ver déjame poner ese voy a poner una hacer una pequeña prueba con otro como en pi cuartos pi cuartos menos punto cero cero uno y punto siete punto siete cabe sí a ver ese por ejemplo ahí está ok ahí está hasta votó un poco votó un poco la zona ¿cómo hago para regresarla con Axis? creo el problema es que Axis me va a pedir los cuatro elementos y nada más tengo dos o sea yo no tenía elementos en la vertical es esto bien este es un buen ejemplo de eso que le estaba comentando porque de hecho se está se está saliendo o sea esta esta trayectoria está saliendo del área de modelado a pesar de que estaba ahí adentro a ver de hecho empezó en ya me fijé y creo que puedo empezar un poco más arriba puedo empezar por ejemplo en punto siete empezó acá arriba pero puedo empezar en punto siete punto siete según yo iba a pasar más o menos lo mismo a ver punto siete punto siete si miren aquí está este es un buen ejemplo de las cosas que le estaba comentando sobre por qué se puede o no se puede garantizar esta trayectoria que le voy a poner un ancho más grande ahí está esa trayectoria empezó acá arriba y si va a cero solo que ni siquiera está dentro del área de modelado toda no cabe dentro del área de modelado o sea eso no puede entrar dentro de aquello que nosotros consideramos para para como probado como cosas donde de verdad puedo probar Windows Shift S si me lo voy a llevar si está estos gran trucos trucos de esta gente a ver déjame grabar esto tuxtla treinta y dos ya aquí se me está haciendo creo que me brinqué con el treinta y dos si bueno puedo poner esto aquí y nada más recordarles que esta esta es Omega esta cosa es Omega que esta cosa es el dominio porque se supone que nada más estaba limitado entre menos pi cuartos y pi cuartos y notar que esta trayectoria esta trayectoria va a cero si va a cero pero ni está en la región de modelado de modelado ni está en el Autormos de Apunof Level y esas cosas pues son normales ¿no? bueno pues ahí está o sea esa cosa en efecto va para acá pero luego va a salirse ¿no? estará por acá supongo en fin bueno pues ahí tienen otro ejemplo de estabilización y es una estabilización no lineal aunque en este caso se reduce a una a una lineal pero bueno eso es por la por el tipo de elementos que utilizamos pero claro en general eso no no es tan fácil lo más común es que eso salga siempre con con elementos no lineales bueno dejamos entonces atrás ese problema de de estabilización ya vimos el problema de estabilidad ya vimos el problema de estabilización y ahora la otra cuestión que sería digamos de los clásicos de de control automático pues sería la observación o sea cómo diseñar observadores o qué se hace para diseñar observadores sobre esto pues desde luego todavía habría muchísimo más que decir en el sentido de de que pues no sé verlo aplicado en sistemas más grandes pero pues yo lo que les invitaría pues es saber papers y intentar reproducirlos hay algunos con con suficiente detalle por ejemplo déjame ver algunos de de ellos a ver por ahí estará el que el que sacamos de David no la otra vez tendría que estar ese control no lineal basado en el MIS para el péndulo de furuta suena a que en efecto es eso y aquí pueden ver ustedes este es un sistema cuatro estados altamente no lineal ahí están los parámetros aquí dice cómo escogió las no linealidades quién es Z1 quién es Z2 quién es Z3 quién es Z4 quién es Z5 o sea en la notación que ustedes acaban de ver pues ya ya quedaría claro qué quiere decir aquí dice cómo se escribiría el sistema si estuviera en términos de esas de esos Z se vería así y luego dice bueno pues si yo me restrinjo a estas X2 X3 y X4 eso produce cotas en Z1 Z2 Z3 y Z4 que son estas y Z5 aquí está cómo se escribe cada Z en términos de los pesos cuya notación también ya entienden o ya deberían de entender ya no sería ningún misterio y aquí están las sumas que son 5 y la representación del sistema así estas W dependen del estado dependen de X solo que claro por razones de espacio se omite la la dependencia aquí se condensaron esas 5 sumas en una sola donde R sería 32 ¿no? porque son 32 términos en total pero bueno eso es eso es irrelevante se hace por digamos que por comodidad pero es lo mismo que utilizar en nuplas que en este caso serían elementos de 5 y aquí están algunas de las A por supuesto no van a estar anotadas en un artículo 32 A ahí hay algunas ahí hay algunas de las B como pueden ver pues ese sistema se puede también desacoplar de otra forma aquí se discute otra forma donde ahora son 6 no linealidades porque ya vimos que las representaciones convexas no son únicas sobre todo si el sistema es tan rico en no linealidades pues hay distintas maneras de factorizar y distintas maneras de escoger las no linealidades y el control es un PDC normal como pueden ver aquí en estas 6 esto es lo mismo que hemos visto aquí es lo mismo cuando se mezclan aquí es lo mismo cuando se hace el análisis del IAPUNO aquí se asociaron dos distintos me parece no, ni eso no están asociadas todavía es nada más que está puesto la transpuesta completa en lugar de un asterisco y aquí están las condiciones de diseño que ustedes acaban de ver solo que expresadas en términos de I y J asociadas a las H aquí abajo se explica algo sobre las relajaciones mira está la relajación esa de que HI por HJ es lo mismo que HJ por HI entonces por ese motivo pues pone ahí algunas formas más simples y bueno pues aquí habla otro poco de algunas condiciones de diseño ah mira que también valen la pena hacer yo creo que antes de observadores voy a hablar un poco de prestaciones ¿no? ¿cómo ven? creo que sería razonable hablar un poco de prestaciones porque no he hablado de cómo cómo aumentar tasas de decaimiento y cosas por el estilo sí yo creo que eso eso vale la pena en este momento antes de llegar a lo de observadores bueno pues todo eso viene en distintos artículos este es uno sobre el furuta pero hay esto mismo en un montón de lugares más con cierto nivel de detalle ahí están las F como pueden ver no sé este este paper chafa del señor David este sí o sea por dios podemos alegar cuál es la novedad ahí un paper aplicado con técnicas archimanoseadas y en fin pero bueno es ilustrativo es bastante ilustrativo de hecho ese tipo de detalles en general se omiten o están mal puestos o la gente lo hace a lo tonto entonces bueno para hablar de prestaciones prestaciones o performance me gustaría señalar que una de las ventajas una de las ventajas de utilizar utilizar diseño basado en el MIS en el MIS es que existen muchas especificaciones de control especificaciones de control que también que también pueden expresarse como LMI naturalmente el espacio solución solución de un par de LMI o de una serie de LMI es la intersección de los espacios solución de cada una es la intersección de los espacios solución de cada una de cada una que es también un conjunto convexo que es también un conjunto convexo eso que quiere decir pues quiere decir que las LMI yo las puedo apilar irlas reuniendo y no necesito hacer ninguna adaptación porque el algoritmo automáticamente va a poder resolver el asunto si es que hay solución claro entonces yo tengo una LMI que diseña control y luego le agrego otra LMI que diseña restricción de entrada restricción de entrada y luego tengo otra LMI que aumenta la tasa de caimiento tasa de decaimiento bueno pues yo puedo meterle todas las restricciones que quiera e invocar el solver y si hay solución pues tiene que cumplirlas todas porque pues va a estar la solución va a estar en la intersección de las desigualdades igual que las desigualdades algebraicas o sea si ustedes tienen una desigualdad y dicen que quieren resolverla o resolver una instancia de ella pero sujeta a otra desigualdad pues está en la intersección alguna posible solución está en la intersección de ambas si yo quiero una X que sea menor que 2 pues el el menos 1 basta pero si además quiero que esa X sea mayor que 0 ah bueno pues entonces podría tener el 1 entonces la unión de o la la reunión de desigualdades pues produce un espacio o solución que es simplemente una intersección entonces no es ningún problema ahora cuáles son las posibles prestaciones o especificaciones que se pueden hacer basándonos en en desigualdades matriciales lineales y en lo que hemos visto pues se pueden hacer adaptaciones muy interesantes como por ejemplo la primera de ellas es la tasa de decaimiento vamos a verla bien sobre tasa de decaimiento vamos a ver tasa de decaimiento que influye tasa de decaimiento que influye en la a ver es a ver es como una cota exponencial de las soluciones cota exponencial de la norma de las soluciones o sea que en otras palabras si yo si yo la impongo estoy consiguiendo que el sistema converja a 0 más rápidamente cota exponencial de la norma del estado entonces digamos para no errarle voy a abrir aquí el libro déjame ver para no decir grandes burradas o no demasiadas a ver déjame ver tazas tazas oye se quedó un título inadecuado en la en el último capítulo en fin bueno correcto bien bueno pues pues esto sabes que creo que decay rate tampoco está bien no no lo veo pues bueno pues ni modo pues me lo voy a aventar aquí bien si quiero la tasa de caimiento normalmente lo que yo quiero verificar es una cota exponencial de la norma del estado que se traduce que se traduce en una cota exponencial para la función del IAPUNO o para la sí para la función del IAPUNO entonces básicamente quiere decir que yo quiero garantizar que la derivada la derivada digamos que graficada en el tiempo esa derivada sea menor o igual a pues una cierta tasa por la función del IAPUNO si ustedes resolvieron esta desigualdad digamos ignorando la naturaleza en el tiempo sino viendo nada más en términos de V pues ustedes verían que habría una cota exponencial para la función del IAPUNO entonces a mayor obviamente aquí se ve que a mayor alfa mayor rapidez en la caída o rapidez de convergencia porque al fin y al cabo la función del IAPUNO pues reúne todo o reúne todo lo que es importante saber acerca de las características del sistema en términos de términos de estabilidad entonces si yo hago gráfica de la función del IAPUNO respecto al tiempo pues yo podría acelerar la caída en lugar de que sea así o sea esto es para un alfa mayor una mayor alfa pues sería irnos pegando más y más y más a esto pero claro esto tiene un pre tiene un límite como pueden imaginar o sea no puedo poner la tasa que yo quiera o garantizar que eso converge instantáneamente aquí vale la pena señalar también que a mayor tasa a mayor alfa o tasa de decaimiento mayor mayor consumo de energía que en este caso matemáticamente se traduce en mayor norma en la entrada y eso lo podemos comprobar de hecho enseguida o sea es muy fácil primero vamos a traducir digamos en el me hice eso que no sería ningún problema por ejemplo si si b de x es x transpuesta p x pues entonces o si la tenemos como la otra que tenía x transpuesta x inversa etcétera pues entonces escribir esa condición no tiene mucho chiste es decir si b de x es esto para un sistema que está modelado ya está modelado en forma convexa ya sabemos que podemos escribir eso cuando cuando querramos esto no es un problema si resulta que está hecho para esto más b y u con u de la forma también convexa j en vp w j de x por f j por x si b x para un sistema si b es igual a esto para un sistema tal entonces lo único que está cambiando es que la condición de b punto de x de t que antes de que antes era antes era solo esto ahora ya tiene esto correcto entonces quiere decir que las condiciones de diseño que yo tenía antes que eran bueno los voy a escribir estoy tratando de evadir hacerlo pero los voy a escribir es x transpuesta p por x punto más x punto transpuesta p por x menor o igual que menos dos veces alfa x transpuesta p por x entonces estas estas condiciones las tengo que reunir para escribir algo como x transpuesta p por x punto más x punto transpuesta por p por x más dos veces alfa x transpuesta p por x menor o igual a c y entonces claro aquí yo ya puedo mezclar mis condiciones y quedarme con lo que ustedes ya conocen o sea que es lo que conocen pues esto o sea me quedaría con algo como sumatoria de y en bp de una sumatoria de j en bp eso es cuando ya metí la u de un wi de x un wj de x y aquí adentro tendría que cosa bueno tendría x transpuesta por adentro voy a tener a y bueno p por ahí más p por bi por f j más más quien tú más el transpuesto y luego el transpuesto y después tengo el 2 alfa p y tengo x y ya está correcto entonces quiere decir que esto es implicado por implicado por siguiendo la notación que ya habíamos usado antes pues está implicado por a y x que es la inversa de p más b y mj donde esas mj pues ya saben lo que quiere decir más transpuesto más 2 alfa pues como fue p y p inversa se quedó la x no si igual a 0 correcto entonces esto es todo lo que cambió este término este término fue todo lo que se añadió para imponer la tasa de decaimiento alfa entonces bueno pues quiere decir que no sería tanto problema digamos aumentar la energía una de las cosas que no grafiqué aquí que vale la pena graficar quizá es la la señal de control no la hemos graficado en ningún momento y vale la pena graficarla al menos una vez y por curiosidad a ver vamos a graficar esta cosa es el mismo ejemplo del péndulo ahí está ahí está déjame modificarlo aquí ahí está la v y ahora voy a poner la la u correcto y voy a correr esto y bueno pues esta es la señal de control eso eso que ven ustedes es la señal de control en este momento con una tasa de caimiento de cero porque alfa vale cero no hay ninguna no programamos ningún término que tuviera esto que está aquí entonces vamos viendo cómo le afecta que yo le imponga una tasa de caimiento si yo quiero imponer una tasa de caimiento pues entonces puedo vamos a ver pues modificar ligeramente este programa digamos que aquí ya está ya estaban las LMI que yo necesitaba pero necesito ponerle la la alfa dos veces alfa y para una tasa dada vamos a suponer que lo quiero poner una alfa de uno una alfa de uno tasa de caimiento y si si quiero hacer eso pues ya saben ustedes que nada más tengo que agregar aquí otro término más que diga algo como que la variable es x y que se está multiplicando por dos veces alfa y que ese dos veces alfa es positivo correcto por uno y no tiene simétrico pues no pero podría ponerle simétrico y le quito este dos y ya es lo mismo es lo mismo x más x transpuesta que dos veces x en este caso cuando x es simétrica ¿no? entonces puedo poner eso ahí eso aquí eso acá y acá cuatro veces vamos a ver corro sigue siendo factible con una f1 que es acá hay esto no había f's así es que se llaman f0 y f1 ahí están f0 y f1 bueno pues entonces no me fijé si estaban dando más o menos lo mismo o no no me di cuenta son iguales ok bien entonces sí pues no estoy usando ninguna relajación no es nada del otro mundo que eso suceda así entonces fíjense ustedes que ya cambió en magnitud esto era lo que había antes y ahora voy a poner esto que es lo que ha salido ahora ya cada una de las entradas de esas f's ya es un poquito más grande y si yo si yo corro esto pues veo una señal de control que ya se ve así mucho más grande en magnitud fíjense que ya llega casi a menos 10 de magnitud esa es la señal de control y bueno los estados siguen siendo estabilizados pero lo hace se supone más rápido más rápido permíteme ver dónde está esto aquí está ahí está tiempos de convergencia más cortos y también también está a ver dónde está esto está aquí la función de leapunov se supone que es la principal afectada puesto que esa cayó más rápidamente aquí tiene un problema yo no sé si porque estábamos fuera de la región de modelado ya me acordé que sí creo que las últimas condiciones iniciales que probé estaban fuera .75 .7 está fuera tengo que poner algo dentro entonces para empezar necesitaría dibujar ese nivel de leapunov así que con su permiso voy a cerrar esto voy a dibujar el nivel de leapunov ahí está creo a ver falta rescatar la p de esa compilación ya salió ¿no? no se supone que la p la corrí ah sí cuando ejecute esto debe estar guardado en memoria lo que no está es copiada aquí ¿no? a ver déjame copiarla de una vez a ver ahí está p en efecto si la tiene cargada en el en el workspace pero no la tiene aquí y eso no importa de todas maneras para lo que iba a ser pero de una vez la p ahí está esta es la p y a ver f0 a ver ahí sí tenía que ver la función de leapunov que graficaste porque no habías puesto la p la p la p nueva sí pero tagger zetaplot de ta 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 menos uno menos pi cuartos ta 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 ok punto cero uno ah claro esto necesita esto y necesita esto y ok ahí hay uno fíjense por cierto que es diferente de los que estaban antes ¿no? según yo está diferente de los que estaban antes y claro es que la convergencia ya toda estructuralmente ha cambiado ¿no? ya es otra es otra cosa entonces bueno pues ahí está ahí está correcto este es el auto-thermostriapunov level todo lo que yo ponga dentro debo de tener un comportamiento de leapunov razonable no puede ser que salga algo fuera de sitio ni nada por el estilo entonces ahí yo ya puedo tener una idea de dónde puedo encontrar o dónde puedo inicializar que valga que sea válido pues yo puedo inicializar por ejemplo en menos punto tres coma punto seis menos punto tres coma punto seis y ahí no solamente va a converger a cero o sea no solamente tengo garantías de que eso va a ocurrir sino que además tengo garantías de que la función de leapunov se va a aportar como función de leapunov si yo inicializo fuera ya no tengo esas garantías porque dependían de la zona de modelado y dependían del auto-thermostriapunov level entonces allá va esta es la estos son los estados luego esta aunque la zona de modelado solamente dependía de la función de leapunov y que quieres decir que todavía puedo abrir si correcto déjame poner tienes razón si puedo abrir en la otra creo que si lo usé pegando en eso o pegué en la vertical pegué en la horizontal no si en la horizontal en la anterior si está pegado en la horizontal y está correcto eso es una observación correcta bueno pues la función de leapunov se porta como función de leapunov y el control es este que pues está entre un menos punto cuatro y punto ocho se supone que está consumiendo más que la anterior aunque la anterior no tengo recuerdo de cuánto sería también depende de la condición edición si en efecto este no es el auto-thermostriapunov level me acaban de señalar porque no he tocado los límites de menos pi cuartos y pi cuartos para eso debería de estar graficando un poco más hacia afuera en la vertical o sea este menos pi cuartos pi cuartos no debe de limitarse sino que aquí tal vez debe de poner menos cinco cinco a ver si se deja ok eso está mejor y si yo voy si sigo ampliando por ejemplo así o por ejemplo así o por ejemplo así correcto ahí ya ahí ya ahora si estoy tocando lo que debe ser este este si es el auto-thermostriapunov level anterior me había confundido lo había creído auto-thermostriapunov level pero porque tocaba la vertical cuando en realidad debo de tocar la horizontal porque el límite está en en x1 no en x2 no ahí está bueno pues es esa y ahora pues las condiciones iniciales sí sí las puedo tomar pues en un espacio un poquito más amplio a lo mejor ya no necesito menos cinco cinco sino menos dos dos ahí está y ahora sí puedo tener una idea mejor de dónde tomar los las condiciones iniciales podría tomar una más amplia de hecho como por ejemplo en el menos punto seis coma uno punto cinco ¿no? menos punto seis coma uno punto cinco correcto y eso pues parece ser que produce que los estados se vayan a cero produce que que la función de leapunov se porte como función de leapunov en efecto monotonamente decreciente y la señal de control pues consuma un poco más ahora casi llega a menos uno pero sí está estabilizando ahora también puedo dibujar trayectorias o la trayectoria correspondiente que sería esta ahí está estamos yendo desde menos punto seis uno punto cinco a cero entonces bueno pues ahí está la esto es con tasa de caimiento para medirla para ver la aceleración pues yo tendría que ver cómo se porta la norma de U en este momento no lo pierdan de vista para esa condición inicial me está dando pues un consumo como de de uno o sea la magnitud total máxima es casi de uno y vamos viendo qué pasa si aumento la tasa de caimiento por ejemplo si yo aumento esto a no sé si lo aumento a diez que falta que sea factible esto tiene un límite como pueden imaginar ese límite por cierto se puede encontrar ahí si me dio este F0 fíjense ya el tamaño de las ganancias y este F1 de hecho si uso relajación me va a dar diferente para usar relajación tendría que combinar estas estas dos de en medio ¿no? ¿es correcto? o sea esta así ¿es correcto? o sea A1B1M0 y A0B0M1 si si bien que eso a lo mejor me da ganancias diferentes a ver F0 y F1 pues ligeramente diferentes son muy poquito diferentes son prácticamente las mismas esto es con tasa de 10 y claro ya la magnitud del control pues ya es una monstruosidad ahí está el F0 aquí está el F1 y ya está y debe de tener un límite de factibilidad desde luego que va que podemos encontrar de hecho ahí está bueno esto voy a correrlo acá no sé si estoy dentro de la utermos de EPUNOV porque estos niveles cambiaron en este nuevo cálculo pero nada más fíjense fíjense cómo está convergiendo la función de EPUNOV muy rápidamente va a tener un brinco ahí no estoy seguro estos son los estados están yendo a cero también demasiado rápido aquí está como que no tiene el paso de integración adecuado y este es el control que ya tiene magnitud de 200 o sea pues esto es como si tú dispones de toda la energía del mundo pues ok puedes hacer las cosas todo lo rápido que quieras pero claro también eso tiene un límite ahora bien esa es una de las prestaciones y una de las que se le oponen es la prestación de tasa de decaimiento y una de las que se le oponen es el límite en la entrada de control o sea una de las cosas más comunes es que nosotros no tengamos energía infinita para el control sino que tengamos pues una un límite para el mismo ese límite también se puede imponer por medio de desigualdades matriciales lineales y es y se contrapone a este de la tasa de decaimiento si ustedes los programan simultáneamente pues va a haber un compromiso entre ambos entre ambas especificaciones pero si quieren lo de la restricción de entrada lo vemos después de la pausa si hacemos una pausa y volvemos enseguida entonces gracias gracias